Bueno, vamos a contactar con Raúl Bogarín. Raúl, de vuelta contigo. Sí, Aníbal, vamos a hablar acerca de este hecho que quedó registrado en imágenes de circuito cerrado. Intento de robo de motocicleta que provocó la reacción del dueño. ¿Esto por qué? Porque ya era la quinta vez que él iba a ser víctima de robo. En este caso ya sufrió el robo de su motocicleta una vez. Y ahí se percató de que estaban intentando arrancar. Cuando se dio cuenta, él salió de su casa y ahí rápidamente empieza a perseguir a esta persona, Lucas Junior Fleitas, de 27 años, desde 27 y Perú hasta 34 y Brasil. Una vez que alcanzaron a esta persona, lo molieron a golpe. Le pegaron muchísimo y posteriormente le entregaron a los agentes de la comisaría octava de la ciudad de Asunción. Él estaba ya cansado de esta situación de que le hayan robado ya varias veces. Y además, él se había quedado sin trabajo hace poco tiempo y compró justamente la motocicleta como para poder movilizarse y de esa manera generar más ingresos. Y esto fue lo que provocó su airada reacción. A pesar de que este hombre ya había dejado la motocicleta, él sin embargo lo siguió persiguiendo porque tanta era la rabia, no puede ser que ya me esté ocurriendo nuevamente a mí, decía él. Y lo empezó a perseguir hasta alcanzarlo, darle unos golpes y posteriormente entregarlo a la policía. El hombre detenido, esta persona de 27 años, cuenta con antecedentes por hurto agravado, robo agravado y fue derivado al hospital primeramente de Barrio Obrero. De allí constataron que tenía algunas lesiones de consideración y lo tuvieron que llevar al hospital del trauma. Ahí estamos viendo imágenes justamente de la persecución. Y en un momento dado se pierden, Raúl, en las imágenes. Pero como ya lo dijiste, le dio alcance y le propinó algunos golpes por lo que estuviste relatando bastante fuerte. Por eso es que de Barrio Obrero lo terminaron llevándolo hasta el hospital del trauma. Exactamente, prácticamente le desfiguraron la cara porque también le acompañó un amigo para que pueda realizar esa persecución, ya que este hombre estaba corriendo solo y no sabía cómo, qué se iba a encontrar. Tanta era la rabia que él tenía, impotencia por tantas veces ya que le robaron y que le iban a sacar su herramienta de trabajo que hace poco también adquirió como para poder hacer trabajar ya que estaba sin poder laburar todavía y de esa manera él reaccionó. Y pasa es que mucha gente opta por hacer justicia por manos propias, ¿verdad? Debido a esta incapacidad de la policía de dar cobertura en todos los sectores, ¿verdad? Por donde se están cometiendo todo tipo de hechos delictivos. Bueno, ¿este hombre entonces sigue internado? Este hombre ya esta mañana volvió a la comisaría aquí octava de la ciudad de Asunción. ¿Y la víctima? En una de las celdas. ¿Y la víctima? Le estamos buscando a la víctima para poder conversar con él con respecto a esta situación y también para recabar más imágenes de cómo fue ese momento del alcance a este ladrón que finalmente no pudo hacer su cometido de llevarse la motocicleta. Imagínense el perjuicio que le habría ocasionado en este caso a la persona dueña de la motocicleta porque ya era su único medio como para poder trabajar y que le lleve nuevamente la motocicleta y le iba a hacer un golpe muy bajo. Sí señor, gracias Raúl. Gracias. 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 Gracias.